buenas a todos bienvenidos y hoy más que de pronto enseñarles una mecánica quiero de pronto tratar de aconsejarlos en cómo qué parámetros seguir para conseguir una buena corporación digamos que mi primer consejo es probablemente muchos hispanos hemos entrado a este juego por los vídeos de un youtuber que se llama rayer coffee él ha plasmado muchas historias y muchos hitos importantes de leve en vídeos que realmente te o sea como que te prenden esa chispa de pelear de que yo quiero jugar quiero participar esto es algo muy grande yo quiero hacer parte pero pues quiero que sepan que aunque muchas partes de las historias son ciertas muchos hechos muchos adornos de los que él hace no él hace la salvedad él trata de explicarles pero por desgracia solemos quedarnos sólo con lo que nos gustó y no con lo con el dato real vale si ustedes quieren ver realmente cómo es una pelea capital cómo es una pelea enorme como las que él narraba busquen vídeos sobre esa guerra sobre cómo fue la pelea y van a ver que realmente es horrible participar en esas flotas masivas he tenido la oportunidad de participar en algunas obviamente no con naves capitales a pesar de que las puede usar pero simplemente no me gusta esa mecánica prefiero flotas más pequeñas más movidas más dinámicas que participar en esas batallas tan grandes quiero que conozcan mi personaje que conozcan quién es el que les está hablando y por qué o quién es el que les está intentando enseñar algo vale oricado pues nació hace aproximadamente bueno más de dos años ya el otro año cumple tres es un personaje que ha estado en highsec en warhol en nullsec digamos que lowsec fue como lo que no no participe mucho es un personaje que ha hecho todas las actividades posibles en este juego ha hecho exploración ha hecho todo el tema de relics de data ha hecho recolección de gas la minería ha hecho rateo en warhol en highsec en nullsec ha rateado en vexor ha ha rateado en naves más grandes ha rateado en capitales entonces con base a esto a mi pequeña experiencia porque pues no pretendo ser una eminencia en ningún campo aunque me siento muy confiado en mis conocimientos con respecto a la industria he participado un poco en todo y con base a mi experiencia pues he querido empezar a hacer esos vídeos y ayudar a la a los hispanos nuevos vale porque una de nuestras primeras limitantes es el tema del idioma si el idioma pues aunque de pronto muchos entendamos el inglés hay muchos otros que realmente no sea cero no 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 pueden con el idioma de pronto relacionan palabras y con eso pueden jugar y demás pero pues es es algo que tenemos que tener claro no todo el mundo está presto para lo mismo vale entonces inicialmente si entras por esos vídeos tienes que replanteártelo bien porque muy probablemente durante tu primer año no vas a poder volar ninguna nave capital no vas a poder quizás de pronto participar en en batallas tan grandes y tan épicas como las que nos plasma rayer kofi es un juego que que te exige que se demora que como ustedes pueden ver acá en la lista de skills tienes que esperar sí o sí claro que te puedes inyectar skill skill injectors y con eso avanzar y demás es totalmente cierto pero a no ser que tengas de mucho dinero en la vida real o juegues demasiado y generes muchísimo y ese cam pues es algo que no vas a poder hacer muy fácil entonces mi primer consejo para de pronto todos los nuevos es entren con calma busquen que les gusta que les apasiona hacer en este juego ustedes prácticamente el límite de su imaginación si hay gente que sólo mina hay gente que sólo compra y vende hay gente que que de pronto hace toda la cadena de minar reprocesar y fabricar y vender hay gente que sólo hace pvp hay gente que solo ratea gente que sólo hace exploración otras personas que simplemente les gusta hacer piratillas por ahí por highseg y matar a los a los que estamos por ahí descuidados si tiene muchas formas de jugarlo entonces busquen que les apasiona vale si me preguntan si es bueno pagar el omega con dinero real empezando yo les recomendaría que no yo les recomendaría que se tomen lo el tiempo de subir los 5 millones de skill points que pueden subir como alfa y encuentren esa ese entre comillas esa profesión que les apasiona esa actividad que les gusta hacer y a la que se quieren dedicar cuando ya están 100 por ciento seguros de que eso es lo que quieren ahí si ustedes desean y se lo pueden permitir pueden pagar el omega perfectamente y van a empezar a a crecer muy rápido porque se los digo porque subir skill points requiere tiempo vale y entre más skill points subas ya después por más skill inyectos que compres no te va a hacer lo mismo entonces es importante que centremos nuestras skills para la actividad que queremos hacer por ejemplo el final la finalidad de oricado es el tema de la industria si es lo que le apasiona hacer le gusta todo el tema de tener sus líneas de montaje de que corpora de que la misma corporación en la que está o corporaciones dentro de su alianza o jugadores dentro de su alianza puedan decir oric necesito que me fabricas tal cosa y me puedan hacer por encargo o simplemente ya me conocen y dicen oye tienes este plano tienes este ítem necesito tal cosa me lo puedes conseguir me lo puedes vender eso es lo que a él le gusta si a él le gusta todo participar en todo el trabajo digamos que hay detrás de mantener flotas de pvp y cada vez que vende una nave fiteada cada vez que ve sus naves en en una gran flota es es lo que lo llena de alegría si el tema de la industria como lo he dicho antes es un tema que tiene que tiene que gustarte porque es algo que a veces es muy tedioso este juego tiene un pequeño apodo que es el juego de la hoja de excel entonces es porque todo lo puedes controlar con números y el excel es la herramienta perfecta para este juego y como industrial realmente el excel una calculadora y un un bloc y un lápiz son tus principales herramientas vale entonces una vez hemos entrado encontramos que nos gusta que nos apasiona vamos a pagar el omega o voy a empezar a especializarme muchísimo en lo que me gusta hasta que me pueda pagar el omega con y ese cada con la moneda del juego que sí sí es posible no iniciando no es fácil pero después de un tiempo si es posible que te pagues el juego únicamente jugando que te pagues el omega vale entonces cuando ya tienes claro todo eso yo les aconsejaría que empezaran a buscar la corporación porque porque a pesar de que puedas jugar solo pues esto es un juego multijugador masivo entonces pues la idea es que compartamos con el resto de los jugadores vale que podamos tener un grupo con el que podamos no sé salir a hacer pvp salir a ratear salir a minar etcétera la actividad que ustedes quieran hacer y pues igual si ustedes quieren y es acá de manera directa o indirecta siempre van a necesitar el contacto con con más jugadores para que les compren o para comprarles lo que lo que necesite vale en este tema de escoger corporación pues como el tema del idioma es importante en muchos casos pues vamos a empezar a buscar corporaciones hispanas vale si ustedes buscan corporación hispana ebe online va a aparecer requium que es probablemente la más famosa va a aparecer otra que se llama a las negras si van a empezar a aparecer así varias corporaciones vale cuál es mi consejo mi consejo es que según lo que ustedes les guste hacer busque una con busquen una corporación en la que se sientan a gusto vale y tuve la oportunidad de estar en requium academy no me gustó por el tema de que para cuando asciendes a la corporación principal que es requium que está en nulsec con gombs guard federation ellos te piden que tienes que hacer ocho paps o fads al mes que es una pap una pap es una flota que se organiza para x objetivo patrullar una zona destruir una flota enemiga que está atacando tu territorio destruir en una estación de pronto estás en guerra entonces para ir a conquistar ese otro territorio a acabar con el enemigo bueno el las fads ya cada corporación cada alianza determina cómo las va a hacer o por qué las va a hacer entonces esto quiere decir que yo para poder pertenecer a requium en su corporación de nulsec que es donde digamos que el juego nos quiere llevar a la final entre más peligrosa sea la actividad más y ese que vas a ganar por lo general y pues tienes que participar en ocho de estas flotas al mes vale entonces pues en ese tiempo yo era un jugador que realmente no podía jugar tanto tiempo y pues yo no quería que las que las pocas veces que me conectarán y tuviera que estar buscando una flota necesito una flota necesito una flota que salga una flota porque si no completo mis ocho pasos del mes me van a sacar y que mi poco tiempo de jugador fuera para jugar para ellos vale porque pues de cierta manera es hacerlo hay hay corporaciones y alianzas en donde de nulsec igual donde no tienes que hacer ni una sola flota o donde tienes que hacer una dos o tres depende vale todo es según la corporación según la alianza eso son normas que ya están planteadas y no se puede hacer nada con respecto a eso entonces si ustedes son jugadores que de pronto no tienen mucho tiempo busquen la manera o busquen una corporación que se adecue si yo sé que sólo juego los fines de semana es decir cuatro veces al mes pues muy difícilmente voy a poder cumplir con las ocho paps o fats como las quieran llamar si las cumplo pues probablemente mi tiempo de juego para yo divertirme y hacer lo que me gusta pues ya no lo voy a tener vale entonces ese fue el tema que no me gustó adicional pues está el tema de la comunidad no sé si de pronto lo hacían por broma o demás pero todo el tema con los nuevos siempre era eres un espía eres un espía acaso no hay espías bueno todo ese tema de salseo y adicional últimamente requium está usando algunos métodos de reclutamiento que en lo personal no me gustan vale y es el tema de por ejemplo escribir a pilotos que les interesan de otras corporaciones para qué se unan y se pasen a requium vale no no me parece que sea lo correcto a mí en lo personal en mi rol como oricado yo lo puedo entender porque pues es una manera de juego cada quien rolea a su manera se mete en su papel a su manera pero considero que esa no es la manera vale si una persona quiere estar en una corporación va a ir por su propia cuenta y no tienes por qué estar buscando llevarte personas de una corporación a la tuya de ese de esa manera vale por más buen jugador por más lo que sea ya si el jugador te dice oye mira me quiero pasar y demás vale perfecto pero de lo contrario si el jugador no te ha buscado pues no lo busques déjalo porque un jugador que quiere ir por su cuenta va a durarte mucho más que un jugador que va obligado vale entonces tengan en cuenta el tema del tiempo cuánto tiempo disponen realmente para jugar si saben que no es mucho pues eviten las corporaciones o las alianzas donde tienen esa exigencia de participación en flotas tan alta vale no quiere decir que busquen una que no les exija si la encuentran perfecto pero como jugador de nulsec también y a pesar de que no tengo como esa imposición yo siempre que puedo procuro participar procuro defender por por el mismo ambiente que nos hacemos acá como como jugadores vale entonces es esa camaradería perdón la que nos la que nos incita a participar vale he pasado por muchas corporaciones requiem acá me acá de mí screwdrivers que en ese tiempo pertenecía a pandemic ahora pertenece a fraternity eran renters no había gente muy chévere que me ayudó muchísimo y se los agradezco ojalá ojalá de corazón recordar a sus niks pero no no los no los conozco no sé cómo esté funcionando ahorita corporaciones más pequeñas de highsec esta corporación que juega en warhol que la verdad si me preguntan en lo personal no se los recomiendo para nada a pesar de que es de las pocas corporaciones que aparecen cuando uno busca en google corporaciones de habla hispana ebe es un tema aparte yo tengo conversación a veces con su seo con algunos jugadores son gente muy maja muy chévere cuando les puedo ayudar de pronto con algún consejo o simplemente escuchándolos yo lo hago no hay ningún problema pero como corporación no la recomiendo y actualmente estoy en indie es una corporación muy antigua de hispanos pertenecemos a evictus en mi experiencia personal pues me ha ido muy bien digamos que somos pocos pero tenemos un peso muy grande en la alianza la alianza nos ha acogido maravillosamente no tengo quejas o sea no me puedo quejar no me exigen x cantidad de participaciones o sea nada por el estilo no le estoy haciendo publicidad realmente aunque estoy muy a gusto y me encantaría que mucha más gente estuviera de pronto acá eso no es decisión mía es decisión de su seo acá únicamente se entra por invitación de él entonces no les digo envíen su aplicación porque probablemente ni siquiera se han tomado en cuenta vale por por lo mismo porque es un grupo muy pequeño pero realmente es un grupo que no tenemos problemas que todos nos colaboramos que todos ayudamos que todos aprendemos acá me han enseñado muchísimo de pvp que es una rama que no me gusta no la manejo pero sin embargo debo hacerlo porque pues el juego así lo pide vale ese es otro consejo aunque ustedes quieran dedicarse única y exclusivamente a minar tienen que aprender pvp porque el hecho de que tú no lo quieras hacer no quiere decir que la flota enemiga que viene no lo vaya a hacer contra ti vale entonces buscar una corporación que se adecue a tu tiempo de juego segundo que puedas hacer lo que te gusta vale si te gusta explorar búscate una corporación que solo haga exploración si te gusta la industria búscate una corporación donde puedas hacer industria si te gusta el rateo búscate una corporación donde puedas hacer el rateo si te gusta solo el pvp búscate una buena corporación de pvp buena corporación cómo puedo saber yo si es buena o no es muy simple muy sencillo les presento zeta kill board vale acá ustedes buscan la corporación y ahí les aparece su zeta kill board o buscan un jugador vamos a buscar mi personaje vale este zeta kill no es el mejor ha mejorado muchísimo gracias a todo lo que he aprendido acá en el zeta kill pues te mide tu eficiencia como pv pero cuánto cuánto has destruido contra cuánto has perdido en isk en el juego como pueden ver he destruido o más bien ayudado a destruir 337 billions y he perdido son los 6 billions que es a pesar de que en contraste es muy bueno es un número muy alto para mi gusto vale entonces así pueden ustedes ir mirando con cualquier corporación pueden buscar por ejemplo requiem que es de las más conocidas como pueden ver han destruido 21 trillones han ayudado han perdido un trillón vale tienen pilotos que sólo hacen pvp 115 muertes 83 bla 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 pueden mirar la alianza por ejemplo también cuáles son las top corporaciones más fuertes o más agresivas de esa alianza vamos a tomar el caso de guns como pueden ver top kills karma flita sense bueno acá todas estas son sus mejores pvperas las mejores corporaciones pvperas como pueden ver requiem no aparece en este top aparece cruzados es otra corporación de habla hispana muy antigua también este nombre de juno me suena bastante entonces fíjense en eso si ustedes quieren una corporación de pvp o quieren aprender pvp de alguien siempre busquen su zeta kill board no pretendan aprender pvp de alguien que no sabe si buscan una corporación de pvp no pretendan meterse a una donde sus pérdida es mayor a lo que han destruido vale por ejemplo cruzados ha destruido 24 trillones y ha perdido apenas 11.3 o sea es una corporación que tiene muy buenos números su ceo como pueden ver está siempre a la cabeza siempre marcando el ritmo y eso es importante vale entonces vamos a volver a hacer el reencuentro cuánto tiempo tengo para jugar primer primer como filtro que debo tener claro para buscar una buena corp cuánto tiempo tengo qué actividad me gusta hacer y que a la corp a la que vaya a ir pueda ejercer esa actividad que sea una buena corporación en lo que se vaya a dedicar siempre es bueno independientemente de si eres industrial minero lo que sea que te fijes en el zeta kill de la corporación porque si es una corporación en la que tienes 300 jugadores y no hacen más de 20 kills a la semana es una corporación que sus jugadores no son activos si es una corporación que tiene 300 jugadores pero tiene más del 90 por ciento de su zeta kill en pérdida es decir han perdido muchísimo más de lo que han destruido no es una buena corporación no son jugadores constantes vale entonces quiero que tengan en cuenta esos consejos a la hora de buscar no no se dejen llevar por todo lo que leen todos podemos adornar una historia o lo que sea para que se vea atractivo y puedan y entre la gente pero mucha en muchas ocasiones está estas personas después de un tiempo simplemente abandonan el juego vale te los digo como jugador de hace de ya casi tres años que ha pasado por por varias corporaciones que ha tenido la oportunidad de estar en javi en high sec en warhol en dulce un jugador que ha pasado ha hecho un poco de todas las actividades y quiere evitarles de pronto que tengan una mala experiencia inicial del juego y lo terminen dejando vale ese es mi consejo ustedes acá pueden rolear y hacer lo que ustedes quieran sin embargo como comunidad hispana mi invitación es a que evitemos de pronto hacernos la vida difícil entre jugadores hispanos independientemente de que pertenezcamos a una u otra corp vale o a una alianza diferente si estamos en guerra y coincidimos en una flota pues lo siento tengo que destruirte pero no evitemos el salseo de que hay es que requiem es mejor es que screwdrivers es mejor es que cruzados es mejor es que cuervos imperiales es mejor es que a las negras es mejor es que inti es mejor juzguen ustedes sean jueces ustedes mismos miren los números miren el set aquí miren la historia miren las participaciones miren los hechos vale las palabras se las lleva el viento pero lo que está plasmado no se puede borrar listo ese ese es mi consejo quería hacer este vídeo pues con base a lo que les platicaba de los métodos que están utilizando ahorita para reclutar jugadores específicos no me gusta no estoy de acuerdo desde mi comunidad de discorde la forja de oric y mi pequeña academia de la forja de oric estamos en contra total y absolutamente de este tipo de de actividades de hechos todos todos los jugadores de habla hispana que quieran entrar a mi disco son totalmente bienvenidos no hay ningún problema los jugadores nuevos que aún no tienen incorporación y quieren entrar para aprender son totalmente bienvenidos no están obligados a entrar a mi corporación para nada no es en ningún momento una obligación para de pronto participar en las actividades que tenemos y por el contrario si desean buscar o que les ayudemos a buscar una corporación con muchísimo gusto lo vamos a hacer no nos va a importar qué corporación sea sino simplemente que el jugador se mantenga y esté donde quiere estar y donde le divierte a la hora de la verdad esto es un juego vale un abrazo enorme reitero mi invitación a todos los que quieran participar en nuestro disco y un abrazo y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver